Martín, recién veíamos tu pasado entre el boxeo y el fútbol. Dime una cosa, ¿qué te llevó a elegir el boxeo y no elegir el fútbol pegándole bien al balón, pegándole fuerte? Es que desde chico era demasiado peleador, hasta que me vio... ¿Demasiado peleador por algo especial o te nacía? No, me nació de ser peleador. En el año, por decirle, antes de estudiar, de las 8 de la mañana a las 2 al día y de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde o 6 de la tarde. ¿Y cómo eras como estudiante, ya que tocas...? Más o menos, ¿algún ramo que te gustaba más que otro? La matemática. ¿Ah, sí? La matemática, soy rapidísimo. ¿Con los números? Con los números, bueno. Bueno, ¿y ahí en la escuela fue donde empezaste a...? En la escuela yo ya era chiquito y ya yo peleaba en la calle con guantes. ¿En la calle? En la calle. ¿Salía a la calle y había... Todos querían ver peleas y andaba traiendo mi buen lotecito, mi buen equipito y para... ¿Quién quería pelear conmigo? Porque cuando yo estaba en el colegio y éramos chicos, nos ponían un ring y nos hacían pelear y al primero que le salía sangre de narices, ahí perdía. Claro. ¿Era así también en la calle o había reglas más? No, no, no. ¿Cómo eran esas...? Ahí en la calle no hay reglas. No hay reglas. Dije, están grosos y dice que no quiere pelear más porque usted está grande, ahí sí, pero reglas no había. Si él veía la sangre, quería seguir peleando. ¿Y eso era todos los días? Era todos los días. Todos los días y siempre salían niños y salían jóvenes y se mezclaban. Yo entré a los nueve años en el boxeo. Pero esto de partir tan temprano te dio la posibilidad de representar a Chile muchas veces, entre otras, en los Juegos Olímpicos de Múnich, el 72, ¿no? De Cuba. Yo también estuve en el campeonato mundial. ¿Ya? Yo salí tercero, me ganó Orlando Martínez. La memoria, le estoy hablando del año 1972. Orlando Martínez me ganó. No me ganó. No hubo que tener primero, no hubo que tener el tercero, en el segundo, en el tercero y le di una tremenda paliza. Y me dieron un perdedor por tres, dos. ¿Y qué nacionalidad era Martínez? Ah, se ganó el local, digamos. Claro. Y después en Múnich, Alemania, preguntó en qué categoría viene Vargas. En el Mosca le dijeron. Y él veía, en el Mosca subió al Gallo, una categoría más. Ah, se subió. Se subió porque no quería enfrentarse conmigo. Y en Múnich, ¿cómo fue esa experiencia de estar en los Juegos Olímpicos con grandes atletas? La Villa Olímpica, esa terrible matanza. O sea, ¿cómo lo viviste eso? Mucha pena. Tuvimos todos los deportistas que participaban en esa Olimpiada por lo lamentable accidente que hubo con los deportistas israelitas, los que murieron como fue sangrienta. ¿Se conmovió la Villa realmente? Sí, 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 sí. Tuvieron la posibilidad de parar la Olimpiada, pero es un juego que muy poco, una vez, cada cuatro años se ve y no la podían suspender, así que tuvieron que seguir hacia adelante. ¿Y ahí te tocó pelear con quién? Con Calixto Fer, el colombiano. ¿Y cómo fue eso? Venías de una enfermedad, ¿no? Sí, yo venía de una enfermedad y el doctor Lozada, que no sé si estará vivo también, cariño para él, si está, a la familia. El doctor Lozada me había suspendido que no peleara porque me dio fiel al estómago. Y colite, la tenía toda. Y yo le dije, no, yo voy a pelear. Yo no vengo a pasear, yo vengo a pelear. Yo quiero ser campeón olímpico. Ah, ibas con una medalla, fuiste a buscar una medalla. Yo, mi intención mía, si yo había salido tercero en un mundial, donde van los mejores de los mejores, y a mí en las semifinales me robaron la pelea con Orlando Martínez. Me la robaron. Yo fui en el 98 y hasta ahí se acordaban del robo que me habían hecho del año 1972. Ah, se acordaba la gente cuando volviste a Cuba. Al curso. Yo quería ser campeón olímpico. Yo siempre le dije a mi padre, yo primero quería ser campeón de Chile, después me retiro. Mi campeón de Chile. Papá, quiero ser campeón de Chile. Ya, listo. Al último me dijo, ¿sabes qué más? Síguete el deporte, no me diga que me voy a retirar, no me diga ninguna cosa. Tú es tu deporte, tú preferiste este deporte, síguelo hasta que las velas no ardan, como habla la gente sureña. O sea, y ahí te toca pelear con Calixto Pérez y... Con Calixto Pérez en Múnich, Alemania, en 72. Y yo estaba eliminado por el médico ya. O sea, a mí no me ganó Calixto Pérez, a mí me ganó el médico. Ah, ya había, o sea, pasara lo que pasara. Claro. Y le dieron ganador a Calixto Pérez 3-2, pero yo le di una paliza. Y después volviste a pelear con él como profesional, ¿te acuerdas? No, no, ahí... ¿Cómo fue? Yo el puñete que no tiraba lo iba a buscar solo con la cabeza, le di una paliza. No, 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 lo podía haber noqueado, lo podía haber noqueado, pero yo lo único que quería, le quería pegar. Yo cuando quería usar... Todavía tenía en la memoria... Tenía en la memoria la derrota que me hizo, que me ganó él en Alemania en 72. Pero uno puede... Termina la pelea y termina como amigo, o sea, uno... ¿Y te acuerdas qué año fue eso con Calixto Pérez? El año 1974. O sea, dos años después, de nuevo la revista Estadio saca esta, Martín Campeón, que te hacen un completo análisis. Sí. Y ahí vienen tus peleas por el título mundial con Miguel Canto y después con Betulio González. ¿Qué recuerdos tienes? Con Canto fue el 17 de septiembre del año 1977. Para que sepa la gente que no tengo ningún... No, no, ahí no hay ninguna... Nadie le sopla a Martín. No, 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 yo me acuerdo todo. Con Canto, yo en la primera pelea con Canto, yo no la perdí, yo no la perdí. Yo salí tal cual como yo estoy acá. Esa fue, esa fue... Canto, más machucado que... ¿Dónde fue esa, la primera? En Merida, Yucatán. En Yucatán, en Merida, en México, ¿no? En México, sí. Yo lo había ganado. ¿Mucho calor? La calor, yo creo que la calor también me afectó muchísimo, una calor seco, donde no tenía ganas de hacer ninguna cosa. Pero sentiste que habías ganado esa pelea. Sí, no, no, no. Si todos dieron cuenta, don Guillermo Pulgar, quien para descansa, Cuyo Hernández, mi hijo, ganábamos negro. Porque nadie me dice Martín, todos me dicen negro. Ganábamos negritos, somos campeones del mundo. Después cuando me dan perdió, no. Hasta los mismos mexicanos pimpiaron. ¿Y después vino la revancha aquí? La revancha, aquí en Chile, yo no tenía que haber peleado. Yo no tenía por qué haber peleado. ¿Y por qué? Porque yo estaba enfermo. Ah. Estaba enfermo y me hicieron pelear porque había un contrato con televisión y un contrato con una... ¿Una productora? No, 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 productora no. Con una empresa de gasolina. Y por eso me hicieron pelear. A mí me sacaron de la cama a pelear. Yo no tenía que haber peleado. Nunca lo he dicho con Marcuse porque tengo la oportunidad de decirlo ahora. Y lo voy a decir. Yo en la mañana yo pesé 48 kilos y medio. 48 kilos y medio. ¿Y los mínimos en la categoría eran? En la categoría mosca son 50, 802. Estaba pesando 40... O sea, estaba mini mosca. Había otra categoría más mía adelante. ¿Y qué hiciste? ¿Tuviste que comer algo para pesar más? No, no. ¿Qué si no podía comer? Si comía, me iba al baño. O sea, entraste muy mal, muy deteriorado físicamente. Físicamente andaba muy mal. Yo no tenía que haber peleado. O sea, a mí me sacaron de la cama a pelear. Me sacaron de la cama. Yo no tenía que haber peleado. ¿Y después te vino otra rueda? Otra semana con Betulio González. ¿Cómo fue esa pelea? Esa pelea yo creo que fue la pelea más dura que tuve en mi carrera como... Eso fue en Venezuela, ¿no? En Maracaibo, Venezuela. ¿Mucho calor también? La calor... Yo creo que más me ganó la calor que Betulio. Cuando me metió el dedo en el ojo, casi me reventó el ojo. Antiguamente los guantes no tenían el lastiquito aquí, que uno abría el dedo y metía el dedo. Y me metió el dedo en el ojo casi me... Casi pierdo el ojo. Casi pierdo el ojo. Y en la conferencia de prensa le dije yo, la próxima vez que lo enfrentemos los dos te voy a noquear, le dije yo. Ja, ja, dice. ¿Y no hubo revancha de esa pelea? No, no, no hubo revancha, pero pues yo en los 94 lo traje a Chile. ¿Ya? ¿Lo trajiste a una exhibición? A una exhibición. Y yo me lo acomodé, ¡tac! ¡Fiu, miércoles! Lo metí acá a esa. Lo metí acá a esa. Y después cuando estaba en el camarín, igual le digo yo, ¿te acordás? Y el año 1978, Maracaibo, Venezuela. ¿Qué te dije yo? La próxima vez que lo enfrentemos arriba un rite y a noquear, le dije yo. ¿Y qué te dijo Betulio? No agachó la cabeza, no me dijo nada. ¿Pero esa sí que te ganó bien, sentiste tú, o fue más pareja? No, yo... Fue una pelea muy fuerte donde yo me desgasté muy rápido. Empecé a tirar puñetes pensando... Los guantes siempre quedan así, porque a mí me quedaron con las manos abiertas, así. Así abiertas. Entonces, cuando yo golpeaba, sentía cuando me quebraban los dedos. Porque ahí terminaste... Con ocho dedos quebrados. Claro, y hoy me decías que tiene un fierro que te... Tengo fierro en las dos manos. En las dos manos... No fierro de la potencia boxística, sino que fierro para firmar los huesos. No, 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 sino por las operaciones. Por las operaciones. O sea, terminó la pelea con Betulio y tuviste que operarte las manos... No, 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 al tiro no, al tiro no. Al tiro no, así después yo llegué aquí y seguí peleando y me infiltraban para pelear. ¿Seguías peleando sabiendo que había fracturas en los huesos de las manos? Claro, claro. ¿Y el dolor, Martín, cómo aguantabas? No, porque el dolor no sentía con la anestesia. Me colocaban anestesia en miocaina con ácido de oro. Y ese fue lo que me dijo Claudito Godoy, que no me inyectaran más porque iba a ser un daño muy grande para mi mano. ¿Pero y cómo terminaba esa mano después de la pelea? Más hinchar que una empanada. ¿Y cuánto te duraba eso? Después, cuando me sacaban infiltrado, me sacaban el líquido y las manos me quedaban casi normales. Casi normales. Porque me quedaban igual que un empanapo. Las vendas tenían que cortarlas para sacármela porque las manos me quedaban demasiado inflamadas. Bueno, Martín, hay jóvenes que también hacen deporte, que tienen problemas. Muchos de ellos nacen con algunas deficiencias, sobre todo de índole intelectual. Queremos mostrarte cómo se les arenga a ellos para que hagan deporte en el camarín de la selección chilena. Bueno, después de esa con Betulio vino la última de tus peleas. Ahora ya 100 mini mosca con este boxeador japonés, Yoko Bouchiken, que lo seguimos todos. Me recuerdo perfectamente entre las 3 y las 4 de la mañana viéndote pelear. Me contabas que esta es de la que no te acuerdas qué pasó. La verdad las cosas es de malo, de otra manera no lo puedo decir, porque este fue el boxeador más malo que peleó conmigo, más malo. A mí me drogaron y nadie me creyó. Después de 30 años, en 2010, el periodismo que fue conmigo a Japón, está hablando lo que yo siempre dije. El periodista... ¿Cómo sientes que te drogaron, echaron algo a la comida? No me acuerdo de nada, de nada. Después de 30 años, el periodismo chileno viene a hablar lo que yo siempre dije. El periodismo chileno tiene... Tengo una herida muy grande con ello. Yo un día le dije, el periodismo chileno me la va a pagar más duro de lo que ellos piensan. Porque lo que yo sé, lo que yo vi, y yo se lo dije una vez. Porque ningún chileno de la gente que me vio pelear a mí, no vieron lo que yo vi con el periodista chileno. Martín, pero has podido volver a ver esa pelea por video. Nunca más la viste, nunca más quisiste saber. No, yo peleé el año 80 con este malo, el año 80, y vine a ver la pelea en 94. Y el caballero que me hizo el video, pega a Martín, pega a mí y dice, Martín, tú no eres el que está peleando, es otro Martín. Yo estaba drogado y nadie me creyó. Pero eso que me cuentan, ¿no va contra todos esos grandes valores que transmite el boxeo? ¿O esta es una historia especial? No, yo creo que es una historia especial y una historia que nadie creyó. Los periodistas primero dijeron que yo había salido de farra el día antes de la pelea. Si yo voy a salir de farra, me estoy juzgando el futuro de mi familia, de los hijos, de los nietos, y yo voy a salir a divertirme para no ser campeón del mundo. Bueno, doloroso tiene que haber sido. No, yo la sufrí mucho porque después me llegaron, me empezaron a dar palo aquí como condenado. Y mi señora me abrace y me dice, viejo, yo te creo lo que tú estás hablando. Yo no me acordaba que había hablado por teléfono con ella. O sea, no te acordabas de nada. No, de absolutamente de nada. Martín, ha sido un agrado tenerte. Te queremos dejar esto de regalo, que es el libro de la Fundación Ganamos Todo y Nuestra Memoria. Ofrecerte nuestra ayuda en todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, un saludo para todos los televidentes. Y gracias a ustedes que me dieron esta oportunidad de poder conversar y explicarle a la gente cómo es el deporte, cómo es que hay que practicarlo. A mí un estrenador argentino me dijo siete cosas. Desayuno, almuerzo, once comidas, matines, bermud y noche. ¿Cuántos días me dijo hay? Siete. ¿Cuántos días tiene la semana? Siete. Yo estrenaba de lunes a lunes. Para llegar donde yo llegué. Un saludo para todos y cariño para toda la afición. Ha sido un tremendo gusto estar aquí compartiendo con uno de nuestros grandes, grandes campeones. Y desde ya los dejamos invitados para visitar nuestra página ganamostodos.cl y nuestras redes sociales en arroba funganamostodos. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo capítulo de Ganamos Todos por CDO. Gracias. 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 Gracias.